Solamente faltan 10 minutos para las 8 de la noche y Tomás trota solo, pues ninguno de sus compañeros de los hijos del gordo han llegado al parque río. El lonjas arriba con su auto nuevecito recién lavado, le tiemblan las piernitas cuando calienta. Y como el equipo necesita experiencia, se han dado la tarea de reforzarse con dos grandes valores. Este es el temible defensa, el morocho Dante Juárez. En el ataque tenemos a Carlos Alberto Bianchesi, careca. Ya en la cancha el naturalizado mexicano empieza a demostrar su clase. Y Dante, seguridad. Mientras tanto Omar se queja. Una. Y otra vez. Y lo que nunca se había visto. Estos hijos ya se entienden. Justo antes de la primera mitad arribó el dueño directivo, jugador y portero. Enrique pues. Me dicen que a las 9. O sea, a las 8. Me engañaron, me dicen que a las 9. De inmediato presumió sus guantes de receptor que utilizara como portero. Sacó al lonjas y se colocó en el arco. Y si careca lo había hecho bien en el ataque, el lonjas no se quería quedar atrás. Y la desesperación del rival provocó tensión. Al final los hijos del gordo sumaron otro triunfo. Otra victoria. Ganaron 5 por 4. Y a este dictador presidente le siguen saliendo las cosas. No se pierde el próximo capítulo. Los hijos del gordo.